La verdad que fue una alegría, una felicidad para todos, no solamente para mí, sino para los jugadores y para todos los que integramos el cuerpo técnico. No quiero olvidarme de Raúl Damiani, de Panchiroli, de Adrián Busso, del Cuerpo Médico, del Utilero y de toda la gente que nos ha ayudado. También hay que nombrar a todos los entrenadores de divisiones inferiores, porque yo dije que la Reserva es un resumen de todo lo que sucede en todos los planteles de divisiones inferiores, o sea que la Reserva se nutre y tiene el abanico de posibilidades de captar jugadores de cuarta, quinta y sexta principalmente, de primera local y de algunos jugadores también de primera división, que están en primera división, bajan a jugar. Entonces creo que es una alegría no solo para nosotros, sino para toda la institución que vio crecer a estos jugadores, que lo vio formarse, que lo vio evolucionar y bueno, conseguir un campeonato de reserva es importante, es una alegría para todos, pero sin olvidar que el objetivo principal sigue siendo la formación del jugador para que llegue en su máximo potencial al primer equipo. Se hizo una recta final muy intensa, donde se ganaron casi todos los partidos, se jugaba de visitante y se ganaba por márgenes de dos, tres o cuatro goles, se le gana el puntero a Cauracán y bueno, los chicos cada vez que veían más cerca el objetivo, su concentración aumentaba y eso favorecía el estado de ánimo de cada uno de ellos. Un campeonato muy peleado, pero nosotros sabíamos que dependíamos de nosotros hasta esa fecha y luego la presión de meterle presión a Lanús, o sea que tenía que ganar dos partidos en un campeonato muy igualado. Fijate que habían llegado a la última jornada tres o cuatro equipos, Lanús, Unión, nosotros, el mismo Huracán. Entonces creo que este equipo fue un justo merecedor de lo que consiguió, le ganó a los punteros cuando había que ganarle, salió campeón de su zona y después tuvo que jugar una final y en esa final también para ver quién era el mejor y supo jugarla esa final y coronarse campeón. Contra Huracán de local porque minimizó a un buen equipo, a un equipo que iba a pelear arriba, que el año pasado había salido campeón de cuarta, que tenía jugadores interesantes y en ese partido lo minimizó a un rival muy, no poderoso, pero que sabía que se jugaba una final y en ese partido creo que fue fundamental también para nosotros. El partido fue creo que Argentinos Juniors allá, el primer tiempo no fue bueno, íbamos perdiendo, el juego no era bueno, estábamos de visitante y en el segundo tiempo los jugadores tuvieron la capacidad de reaccionar, el carácter, la personalidad y el juego sobre todo y creo que fue un partido también bisagra de los que se llaman. La reserva fue íntegramente formada por jugadores de inferiores, si hubo profesionales fueron jugadores que siempre habían surgido de divisiones inferiores y sentían esa pertenencia hacia la institución, hacia el grupo y querían estar en reserva, eso fue importante. Y la reserva a veces es difícil eso, el jugador está pensando en llegar a primera división porque lo ve muy cerquita, pero es consciente que para llegar a primera división tiene que hacer las cosas bien en esta categoría. Una responsabilidad, sabía que lo mío era un interinato porque el club necesitaba en ese momento que alguien esté al frente del equipo durante esos dos partidos, pero era consciente que a lo mejor la institución en ese momento no estaba para apostar a otro entrenador de divisiones inferiores por lo que había sucedido, no sé si era el momento mío, no lo tenía como una meta a corto plazo como tampoco lo tengo ahora. O sea, si se tiene que dar, se va a dar fruto del trabajo, fruto del momento, fruto de mi elección, de los jugadores, o sea que puede ser acá, ojalá que sea en Neubels, pero bueno, la formación de técnico es todos los días y eso, la primera sí es totalmente diferente, pero los jugadores no son mejores o peores jugadores de la noche a la mañana. El jugador que estuvo conmigo hoy y mañana pasa a primera división sigue siendo el mismo jugador que yo conocí en reserva. Las variables de primera división son mucho más amplias y ya intervienen otro tipo de factores que el jugador tiene que estar preparado no solamente futurísticamente, tácticamente o físicamente, sino creo que lo fundamental es la mente y el carácter y la personalidad que uno demuestra cuando tiene que dar ese paso tan importante. Yo creo que es esa transición, pero ustedes que están siempre por Bellavista o la gente que va a Bellavista, yo creo que hay que reconocer el trabajo de Taylor, de Pizerni, de los subcoordinadores, no me quiero olvidar, nombro a ellos dos como cabezas. La organización empezó con Jorge, sigue con Carlos, la organización tanto de funcionamiento como la organización estructural de Bellavista, o sea que ahora ojalá que la próxima dirigencia corrija lo que a lo mejor hicimos mal, que estamos para eso también, para equivocarnos y ser corregidos y apueste y fortifique lo que se hizo bien. Uno va a Bellavista y se encuentra un predio como muy pocos hay en todo el país, o sea que el hincha de Neubels, el socio de Neubels, el jugador de inferior de Neubels tiene que estar orgulloso de eso, de tener el predio que tiene, la estructura que tiene y bueno, y las herramientas que les brinda el club para poder desarrollar su potencial. Después lo que me dijiste, a lo mejor nos está faltando ese paso, esa transición que es muy importante, pero bueno, depende de varios factores también. Es difícil a veces la reserva y tiene que ver también con la edad de los jugadores o las categorías, el momento de maduración del chico, a lo mejor en la próxima reserva estamos jugando con chicos de sexta o de quinta y esos chicos de sexta o de quinta van a necesitar su periodo de adaptación porque a lo mejor estos chicos que salieron campeona ahora están absorbidos por primera división, o sea que hay que ver, se dio todo, no quiero pecar de humilde, pero se dio todo un proceso que a lo mejor justo me toca a mí ser el artífice o ser el que tuvo la suerte de sacar a la reserva campeona, pero fue eso, o sea que a lo mejor pudo haber estado otro en este momento y hacía el mismo trabajo. Es importante que el jugador pase por reserva, pero también no sé si es la cantidad exacta de partidos esa, pero yo creo que pasar por reserva a un jugador, los altibajos que tiene y si esos altibajos los tiene en reserva, mucho mejor porque las presiones son otras y la recuperación de ese jugador se puede hacer mucho más trabajada que en primera división donde los tiempos son muy acotados. Mi orgullo sería verlos a todos en la primera de Neubels, pero somos conscientes, somos realistas que a lo mejor de todos ellos se llega el 50, el 30 o el 20% a primera división de Neubels porque Neubels exige y también tiene que ver con el factor suerte, con el factor, bueno en primera justo hay dos jugadores en mi puesto que están andando muy bien, entonces yo creo que estos jugadores están capacitados para jugar en el fútbol argentino en primera división. La familia siempre me apoya, mis hijos son hincha de Neubels, mi señora está siempre con ellos y los trae a la cancha y bueno, cada partido de la primera estamos todos apoyando al primer equipo. Y a lo mejor alguno da un paso por Nacional B, por Argentino A, alguno se va y luego dentro de 4 o 5 años, de 6 años dicen, mira este jugador fue surgido de división inferior de Neubels y está jugando en tal club en primera división y a lo mejor Neubels lo rescata nuevamente, ese es el objetivo, que el jugador tenga las ganas de volver al club que lo vio nacer. ¡Gracias!